Bienvenidos a un nuevo video de turismo en USA. En el día de hoy estaremos recorriendo algunos de los mejores lugares turísticos del estado de Nebraska. Con una población de casi 2 millones de habitantes, Nebraska se ubica al centro de los Estados Unidos y se caracteriza por sus praderas, las dunas de Sand Hill y estar atravesado por las grandes llanuras. ¡Vamos a conocerlo! 1. Scottsdluff National Monument Ubicado en el Valle de North Platte, este famoso monumento nacional cuenta con 3.000 acres, gigantescas formaciones rocosas, acantilados, numerosas rutas de senderismo y tres túneles. Con 800 pies de altura sobre el río North Platte, Scottsdluff National Monument posee una de las mejores vistas de Nebraska desde donde se puede avistar Chimney Rock. 2. Strategic Air Command and Aerospace Museum Este increíble museo de aeronaves militares y naves espaciales se halla en la ciudad de Ashland, a mitad de camino entre Lincoln y Omaha. En Strategic Air and Space Museum podrás conocer de cerca diferentes misiles, cohetes e icónicos aviones como el Blackbird y bombarderos como el Grand Flying Fortress o el Pismaker. El museo posee la colección de artefactos y aviones de la Guerra Fría más grande de Estados Unidos e imperdibles exhibiciones temporales y permanentes. 3. Chimney Rock National Historic Site Esta peculiar formación rocosa, ubicada a 20 millas al sureste del Monumento Nacional Scottsdluff, tiene unos 25 millones de años y es sitio histórico nacional desde 1956. Con una elevación de casi 300 pies, Chimney Rock es uno de los esculturales regalos de la naturaleza que puedes admirar si te encuentras por este tramo del Oregon Trail. La roca está compuesta mayormente por arcilla brul, además de ceniza volcánica y arenisca eríquerí y tuvo diferentes nombres, algunos más controvertidos que otros, hasta llegar a su denominación actual. Si deseas conocer más sobre este sitio, puedes acercarte al Centro de Visitantes. Allí se brinda información tanto de la roca como del área occidental de Nebraska y exhibiciones acerca de los pioneros y migraciones del oeste. 4. Sand Hills, Nebraska Asentada sobre el acuífero Oguelal, las dunas de arena son un sitio casi único en este estado caracterizado por praderas planas. Desde 1984 el área ha sido declarada Monumento Natural Nacional, siendo la formación de dunas más grande del hemisferio occidental. Un espectáculo de la naturaleza sin duda tiene lugar aquí, se trata de la migración masiva de las aves grullas canadienses. La misma sucede durante el mes de marzo y primera semana de abril al comenzar la primavera con destino al norte. La zona este y oeste de la ciudad de Carnie es el mejor sitio para contemplarlas. A unos 20 minutos de allí se encuentra Ian Nicholson Audubon Center in Roe Sanctuary, un centro para la conservación del ecosistema del río Plat y sus aves y lugar de múltiples eventos y actividades. Las caminatas aquí son más restringidas puesto que se trata de tierras en su mayoría de propiedad privada. Sin embargo, resulta un lugar ideal para recorrer en carro. El tramo de la autopista 2 entre Grand Island y Alliance posee uno de los mejores recorridos panorámicos del país. 5. Lincoln La ciudad de Lincoln, ubicada en las grandes llanuras, es conocida por ser una ciudad universitaria y la segunda ciudad más populosa del estado con 300.000 habitantes. Al ser capital del estado de Nebraska, se encuentra allí su sede de gobierno, el majestuoso Nebraska State Capitol. El mismo fue construido por el arquitecto neoyorquino Bertram Govner Cuthu y se ubica en el centro de la ciudad. Cuenta con unos impresionantes 400 pies de altura construidos principalmente de piedra caliza traída de Indiana. El majestuoso interior está realizado de mosaicos, pisos de mármol y muchas obras de arte. Visitas guiadas te esperan para conocer cada detalle de este histórico e imperdible lugar. Además de la posibilidad de disfrutar de una fabulosa vista a la ciudad desde su torre abovedada. 6. Sanken Gardens Otra atracción de Lincoln son los Jardines Sanken. Se trata de uno de los jardines públicos más importantes del país. En él hallarás dos espejos de agua, una cascada, estanques de nenúfares con simpáticos peces coí, esculturas y variadas flores frescas como tulipanes o narcisos. Un sitio ideal para respirar un poco de naturaleza en medio de la ciudad, descansar, leer un libro o simplemente disfrutar de un picnic. 7. National Museum of Rollerskating El Museo Nacional de Patinaje sobre Ruedas es un sitio muy singular en el mundo desde hace unos 40 años ubicado en la ciudad de Lincoln. Su entrada es libre y gratuita y podrás conocer acerca del patinaje por medio de exhibiciones y distintos artefactos y objetos. La mayoría datan desde 1819 hasta la actualidad, entre los que se hallan, desde luego, una asombrosa cantidad de patines. 8. Museum of American Speed Se trata de otro museo muy interesante de Lincoln. Aquí puedes aprender acerca de la historia automotriz del país desde el año 1900 hasta nuestros días. Puedes recorrer su espacio dividido en tres pisos, de manera autoguiada o mediante una visita guiada de una duración de dos horas. Speedway ofrece más de 150 exhibiciones de vehículos y una exhibición de más de 600 motores de carreras que la convierte en la más amplia del mundo. Si eres amante de los carros, es una visita obligada sin duda. 9. Lincoln Children's Zoo El zoológico de Lincoln es uno de los lugares para visitar en Nebraska ideal para toda la familia. En este zoológico no solo podrás apreciar sus animales, sino también aprender mucho sobre ellos. Podrás conocer algunos animales como jirafas y camellos, acompañados de sus cuidadores para darles de comer o acariciarlos. El zoo cuenta con más de 400 especies de animales. Se ofrecen muchas actividades y espectáculos muy entretenidos como andar a caballo o pasear en tren. 10. Chauden Museum of Art Este museo de arte académico cuenta con casi 13.000 piezas de arte. Encontrarás obras de abstracción geométrica, pinturas de modernismo, fotografía, esculturas al aire libre y cerámica. El enfoque principal está puesto en el arte estadounidense y se destacan artistas como Georgia O'Keefe, Andy Warhol y Mary Cassatt. La entrada al museo es libre y gratuita. Para realizar un tour o visita en grupo se debe enviar una solicitud a través de su sitio web con al menos dos semanas de anticipación. 11. Omaha Esta ciudad a orillas del río Missouri y a 30 kilómetros al norte de la desembocadura del río Platt, es la ciudad más poblada del estado de Nebraska con 500.000 habitantes. Tiene muchas actividades y sitios que vale la pena conocer, a continuación te enseñamos algunos de ellos. Zoológico y acuario Henry Dorley El zoológico es reconocido a nivel nacional por su conservación, cuidado de animales y diseño de exhibiciones. Es uno de los zoológicos más grandes del mundo, con más de 950 especies de animales como zorros veloces, gorilas, dragones barbudos centrales y elefantes. Su acuario Suzanne and Walter Scott es el más grande del mundo dentro de un zoológico. Andar en camello, tocar algunas rayas mientras nadan o pasear por un túnel de 70 pies de largo, rodeado de tiburones y vida marina, son solo algunas de todas las posibilidades que ofrece este grandioso zoológico. Museo de Durham Este encantador museo se encuentra en el edificio de la antigua Union Station, en el centro de Omaha. Reconocido como Monumento Histórico Nacional, se basa en la rica historia de Nebraska y el oeste estadounidense. Algunas exposiciones temporales y permanentes tratan temáticas como la cultura, la ciencia, la historia y el progreso industrial. Entre las exposiciones permanentes se hallan Bright Home and Family Gallery, que muestra cómo eran los hogares y tiendas en Omaha hace un siglo y un archivo fotográfico con más de un millón de fotografías. The Old Market The Old Market es un importante distrito histórico y forma parte del Registro Nacional de Monumentos Históricos. Se trata de la zona más antigua de la ciudad, la que fuera un área industrial con oficinas y almacenes. Actualmente se concentran aquí muchos restaurantes de alta cocina, bares, cafés, tiendas de antigüedades, galerías de arte, música en vivo y mucho más. Jasslin Castle and Gardens Se trata de una joya de estilo Verouni el escocés, en el corazón de la ciudad. Este castillo fue el hogar construido por la primera pareja de millonarios de Omaha, George y Sarah Jasslin a principios de 1900. La mansión fue realizada en piedra caliza de Kansas Silverdale y está compuesta por cuatro pisos con 35 habitaciones, grandes jardines y un invernadero. Aunque conocer su interior solo es posible por medio de una tarifa que incluye una visita guiada, los jardines y se encuentran abiertos al público de manera libre y gratuita. Bob Carey Pedestrian Bridge Se trata de un magnífico puente inaugurado en el año 2008 que conecta la orilla del río Omaha con la ciudad de Kansas Bluffs en el estado de Lowe. El mismo se ubica cerca a Old Market y es el primer puente peatonal que une dos estados. Se lo puede visitar tanto de día como de noche, cuando su moderna arquitectura se ilumina. Lauritsen Gardens Inaugurado en 1982, es un sitio muy relajante para visitar en medio del bullicio de la ciudad. De hecho, se ofrecen clases de yoga, tai chi y clases de fotografía, entre tantas otras actividades las cuales algunas son dirigidas a toda la familia. Cada jardín tiene su estilo diferente, como el jardín japonés, el jardín de rosas, el jardín infantil y el invernadero. No solo tienes la posibilidad de admirar la gran cantidad de plantas que poseen, sino también aprender sobre todas ellas a través de distintas exhibiciones en su centro de visitantes. 18. Punk Steak Park El hermoso parque estatal de Punk ofrece un área boscosa escénica a lo largo de las orillas del río Missouri, con increíbles vistas y actividades recreativas. Si te encanta el aire libre, lo pasarás genial en el parque estatal Panke. Hay toneladas de senderos designados para caminatas, ciclismo y equitación. Otras actividades en tierra incluyen un campo de tiro con arco y un campo de golf. Los visitantes también pueden disfrutar del lago nadando, paseando en canoa, en kayak y pescando. 19. Carenge Carenge es una réplica del Stonehenge de Inglaterra ubicado cerca de la ciudad de Allianz. Esta obra de arte está compuesta de 38 autos estadounidenses antiguos recubiertos con pintura en aerosol de diferentes colores. Este sitio se ha convertido en una de las atracciones más populares al borde de la carretera en los estados, unidos mientras se conduce por Nebraska. Los visitantes pueden tomar fotos, tocar los autos e incluso comprar algún recuerdo en la tienda de regalos ubicada en el lugar. 20. Buffalo Bill Ranch State Historical Park Ubicado en North Platte, el Parque Histórico Estatal Buffalo Bill Ranch cubre su legado desde su infancia hasta su carrera. Los visitantes pueden realizar un recorrido autoguiado por su casa para ver artefactos conservados y detalles sobre su vida. El parque incluye varios otros edificios en sus 25 acres, incluida una casa de granero y una cabaña de troncos. Hay rutas de senderismo cercanas y se permite acampar en los terrenos. La casa principal ahora está designada como Monumento Histórico Nacional. 21. Golden Spike Tower ¿Sabía que Nebraska alberga el patio de clasificación de ferrocarriles más grande del mundo? Bally's Rail Jarf clasifica más de 10.000 vagones todos los días. Obtendrás una vista panorámica del proceso desde lo alto de la Golden Spike Tower. La Golden Spike Tower ofrece la mejor vista de la ciudad para ver el elaborado proceso de clasificación de los vagones de tren. Hoy en día, gran parte del proceso se realiza digitalmente, pero antes era un trabajo manual. Las amplias vistas del sitio revelan cientos de vías con trenes que se mueven constantemente entre ellas. Lo acompañarán ingenieros jubilados que ahora sirven como guías voluntarios y le brindan emocionantes historias. Sobre el patio. 22. Indian Castle State Park Indian Castle State Park se establece en 3.400 acres cerca del río Missouri. Tiene mucha evidencia de la vida de los nativos americanos en la tierra en el pasado y de los primeros pioneros que se establecieron en la región. Se estableció como un parque estatal para preservar su historia, incluidas las cuevas de nativos americanos llenas de petroglifos y cabañas de troncos. Los visitantes pueden disfrutar de varias actividades al aire libre en el parque. Rutas de senderismo a las cuevas de arenisca, caminatas por la naturaleza en las áreas boscosas y paseos a caballo. Además, hay algunos campamentos designados en el parque para pasar la noche. 23. Ashfall Fossil Bed State Historical Park Los fósiles formados hace 12 millones de años fueron descubiertos en la región noreste de Nebraska en 1971. Un par de décadas más tarde, el sitio fue designado como el Parque Histórico Ashfall Fossil Bed y un monumento natural nacional. Está abierto al público para ver fósiles de mamíferos de la vida real que una vez vagaron por el área. Ashfall Fossil Bed State Historical Park es una de las atracciones más notables de Nebraska. Tiene algunos de los fósiles mejor conservados de los Estados Unidos, gracias a la protección de una capa de ceniza volcánica. Actualmente es un sitio de excavación activo donde los investigadores ya han descubierto parientes antiguos de rinocerontes y caballos. 24. Toadstool Geological Park Las formaciones rocosas únicas que cubren el Parque Geológico Toadstool lo hacen parecer de otro mundo. Nebraska tiene varios lugares con paisajes increíbles, pero este es uno de los más interesantes para explorar. El Parque Geológico Toadstool está ubicado en O'gawa National Grassland, dominado por tierras baldías y formaciones rocosas que parecen hongos venenosos. El senderismo es una de las formas más populares de explorar el parque. Tiene senderos con diversas dificultades, así que asegúrate de revisar las rutas antes de salir. El más largo tiene hasta 5 millas de largo. 25. Great Platt River Road Archwa Management Aprenda sobre la historia de Nebraska y la migración occidental desde el siglo XIX en las exhibiciones envolventes dentro del Archwa. Ubicado fuera de Kearney, The Archwa es una de las mejores atracciones de Nebraska para aprender todo lo que hay que saber sobre Great Platt River Road. Conduzca por la carretera interestatal 80 y pronto verá el arco monumental que se expande sobre la carretera. No es solo un puente que se extiende, sino que es una atracción de museo que contiene mucha historia. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Seguiremos recorriendo más lugares turísticos de Estados Unidos. Hasta la próxima.